Y si amigos, hace tiempo le hice una broma a Arta que yo me acostaba con su, bueno, vecina, ya sabéis, con Andreita Entonces he pensado que ahora se ha dado el caso de que Arta está con Nadia ahí, ahí, hablando tal cual, es su mejor amiga Bueno, una situación parecida, así que lo que voy a hacer es intentar aliarme con Nadia para que me ayude a gastarle la mayor broma a Arta O sea, sí, sí, es la broma más tocha que le he hecho hasta la fecha Se va a enfadar muchísimo, puede ser, chicos, que sea este mi último vídeo en la Máximo House porque el maldito Arta me hará ¡Pum! Moriré, pero resucitaré y volveré a casa Así que, chicos, espero que apoyéis este vídeo y dejéis un buen like y que os suscribáis porque me va a costar mucho convencer a Nadia para hacer lo siguiente Y lo que vamos a hacer es, básicamente, entrar a la habitación cuando Arta se vaya por la noche, acostarme, que se acueste Nadia al lado mío, ¿vale? Y cuando entre Arta a su habitación, no va a ser en la mía, va a ser en la suya, que es aún peor, ¿vale? Entrará y nos encontrará tanto a Nadia como a mí en su cama durmiendo O sea, yo creo que se va a rayar a muerte, pero muchísimo Así que vamos a ver cómo reacciona Vale, estoy aquí con Nadia Nadia, te vengo a pedir una cosa A ver, pide Arta el otro día me hizo una putada Bueno, ya sabes que Arta me hacen muchas bromas, entre nosotros hacemos muchas bromas Sí Pero me hizo una putada que casi me mete la casta del calvo y tal, entonces me enfadé con él Y como venganza, ya que estás aquí, te vengo a pedir un favor A ver, dime Yo le hice una broma a Arta hace mucho tiempo, ¿vale? Conforme, bueno, me metía en su cama, con su mejor amiga, no sé Cosas muy raras, ¿vale? Que se enfadó muchísimo, pero cuando digo muchísimo es que casi me echa de la Five Hounds Ostras Entonces, te vengo a proponer una cosa Tú quieres hacer lo mismo Sí, como sabes, Arta ahora está fuera, ¿vale? Son las 7 de la tarde Y volverá luego por la noche Entonces nos esperamos hasta esa hora Nos quedamos los dos en su cama, como si estuviésemos durmiendo Y bueno, a ver cómo reaccionan A ver, vale ¿Te parece bien? ¡Vamos, vamos, vamos! A ver qué hacen Vale, por ahí tenemos a Sergi y a Fran, ¿eh? A mirarlos, están ahí jugando con los columpios Y le vamos a contar ahora mismo la broma Porque van a reaccionar Pero antes les voy a hacer una broma a ellos Les voy a coger esta rama Y les voy a dar en la cara a ver si se enfadan o no La verdad, yo creo que se van a enfadar un poquito Hola, chicos, ¿qué tal estáis? ¿Me vas a fumar, mamá? Hola, Sergi ¡Team Oliver, Sergi! ¡Team Oliver! ¡Viva el Team Oliver, Sergi! ¡Team Oliver! ¡Viva el Team Oliver! ¡Viva el Team Oliver! Chicos, ¡viva el maldito Team Oliver! A ver, Sergi Yo sé que eres del Team Sergi Porque obviamente eres Sergi Pero yo te venía a preguntar una cosa Y es si quieres saber la broma que le voy a hacer a Arta Ya sé que Arta y tú sois muy buenos amigos Mejor que conmigo, pero... Espero que no te pases, ¿eh? La broma depende Si es muy fuerte... Franela, ¿quieres saber también la broma? Me apetece saber la broma a mí también, bro Vale, chicos, pues básicamente La broma es que me voy a acostar con Nadia en la habitación de Arta No, nadie de broma Te va a matar Arta, bro Yo solo te digo que Arta te va a asesinar, bro No, no puedes No, pero chicos Simplemente la broma es que yo me voy a meter en su cama con Nadia Obviamente con ropa Pero, obviamente, me voy a tapar hasta arriba Para que Arta piense que, bueno, estoy en pijama o sin ropa Y así, Arta, a ver cómo reacciona Yo creo que se va a enfadar muchísimo, tío Porque la última vez que le hice una broma... Nadie lo recomiendo, pero bueno... Mira, Sergi, tú no viniste a la otra casa O sea, la última broma que le hice a Arta, Fraga no sabe bien Fue con Andrea, su vecina Hicimos lo mismo Y me empezó a perseguir por toda la casa vestido de militar O sea, fue una auténtica locura Fue la verdad que un poco locura Sí Sergi, ¿qué opinas? ¿Te parece bien la broma? Bro Yo te digo que no te voy a ayudar Vale Vale, eso da igual, eso da igual Yo sí que le voy a ayudar Yo te voy a ayudar De hecho, quieres que te haya debido la broma Pero te ayudo Pero me prometes que yo no me voy a tener nada que ver Bueno, Sergi Visto que no quiero problemas para ti Y que eres del Team Sergi Entonces no quiero ni que me ayudes Porque viva el maldito Team Oliver Bueno, en verdad, Sergi, nos llevamos bien Choca el puño Vale No, ya sabes la broma Solo te espero que para participar Lo único que tienes que hacer es no decirle a Arta Vale, yo Y tú, Franela, la verdad Yo si quieres te grabo, bro Yo me escondo por ahí Vale, Sergi Tú te vas a quedar fuera, ¿vale? Y lo que vas a hacer es que Arta entre a la habitación Arta ahora mismo está fuera de casa Pero bueno, yo voy a hablar con Nadia Y a ver... A ver qué pasa A ver si acepta Porque la verdad que va a estar bastante difícil, chicos Espero que apoyéis este vídeo Con un buen like Que os suscribáis Porque ya somos más de 330.000 personas Y YouTube, chicos Si no os suscribís No os va a enseñar mis vídeos Si no os enseña mis vídeos No podéis ver grandes bromas como estas Vale, ya estamos aquí en la cama La verdad, Nadia Buah Es que puede salir muy mal la broma A niveles de que Arta se enfade muchísimo Y me mete un puñetazo a la cabeza A ti y a mí Sí, la verdad que sí Pero bueno Vamos a intentarlo A ver, a ver Todo sea por la venganza Y porque, bueno La gente espero que se suscriba Franela se va a esconder dentro del lavabo, ¿vale? Porque así Arta no va a lo dar Y nada, Franela Confión que no te pilla a ti tampoco Así que A ver si no pasa como en el otro Luis, escucha, corre, corre 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 Ven, soy aquí Dime En tu habitación En tu habitación ¿Qué pasa? ¿Algo borracho? Pero ¿Cómo voy a estar...? ¿Qué hago aquí, bro? Son las 7 de la tarde como estábamos Bro, no, no, que estábamos hablando y me he quedado dormido, bro, lo siento Que salgas, que me da igual, que salgas Pero no te enfades Que no es lo que parece, harta, no es lo que parece Pero sal, bro, sal No me parece, hemos estado hablando, como no venías, hemos estado hablando Vale, que lo siento, lo siento Ay, pero que salgas Perdóname, bro, que no es lo que parece Nada, bro, que he venido aquí esta tarde, tío Como te has ido, hasta la reunión esa, pues nada, me he puesto a hablar con Nadia Y pues nada, me he quedado dormido en tu cama, bro, pero te no he hecho nada más, bro Ni tenía intención Ya, pero que haces, tío, poli Te metes dentro de la sala, ¿me entiendes? Ya Respeta, bro Ya, bro, lo siento mucho, tío Respeta ¿Qué pasa, bro? No, sí, no hay nada más No, no hay nada más No hay nada más A lo mejor, después de esto Yo, mi experiencia queden hacerte y cambiar y no quiero vivir más contigo ¿Cómo que no quieres vivir más conmigo, bro? ¿Por dormir en tu cama con Nadia? Si No, la verdad, es que lo siento, tío, venía mucho Perdóname, ¿qué puedo hacer, tío? No, le responde No, bro Lo siento, no, harta Vale, vale Tranquilo, no No voy a poder hacerlo así Tranquilo, por lo mejor así Vale, por lo mejor, dale Dale Realmente, ¿cómo sabía que todo esto era una broma? Diga, vamos a hacer un montón conmigo que voy a empezar a vender un montón de cosas ¿Croner, eres tonto? No ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? No ¿Qué crees que no te he visto en serio? No sigo bajando en verdad La verdad es que tu escondite has sido fatal O sea, el peor en mi sitio es una manita o otra franela Así que, así que... Ahora empiezo un poco Ahí voy a hacer una broma, Nacar, Raya Full, 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 en plan Full voy a meter a la Nacar Fuera de casa ¡Nacar! ¡Fuera de casa! ¿Cómo que fuera de casa, bro? ¿Qué te pasa, bro? Que te vayas fuera de casa ¿Qué haces con franela, bro? Que era una broma, bro Que era una broma Que era una broma, tranquilízate, bro Fuera de casa Que era una broma, bro Que me he compinchado con nadie, tío Que era una broma Que ya está, bro Tú también fuera de casa Pero no te enfades, bro Que ya está Que ya está Que no te encantaría eso ¿Cómo te voy a hacer eso, bro? Cabrón, tío, ya está Que era una broma Cabrón No, no, broma Broma la que te ha hecho él Eres un cabrón, bro Y te vas a asustar tú más a mí que yo a ti, tío Fuera de casa Madre mía Fuera de casa Madre mía, pues bueno Bueno, ha salido al revés la broma Espero que te haya molado, tío Pero bueno Que sepas que hay más bromas Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Me he quedado con mal cuerpo, tío Me ha asustado Tengo un corazón a mí, de hecho Porque, joder Me pensaba que había colado Fuera de casa Pero bueno Me iré de casa Así que...